Hola a todos y bienvenidos, esto es Charlando Clarito. Este es nuestro segundo programa en el cual hablaremos de economía y las diferentes economías mundiales. ¿Cómo andas Bruno? ¿Todo bien? Todo bien. Tomando un pato. ¿Qué es el pato? Es un trago argentino, también por Santiago Policastro, ya lo hablamos en el episodio anterior. El pato fue el cóctel con el cual Santiago Policastro ganó un torneo mundial de bartenders en 1954. Fue ahí cuando se reconoció como uno de los mejores bartenders en Latinoamérica. Igual tengo que tener una pinta de... ¿De whisky? No, más que nada un Blue Label parece. Vamos a probar. Sí. Salud. Este es más dorado. Es fuerte. Se hace también con vermouth. Se hace también con vermouth, sí. Igual el problema es que nos tenemos que moderar en este programa porque si nos bajamos esto de una, vamos a terminar mal y vamos a terminar hablando boludeces. En 1954. Es un año de transición económica porque se termina la Segunda Guerra Mundial y de nuevo las economías europeas empiezan a producir. En vez de armas, bienes de consumo. Es un periodo de transición económica interesante, pero para poder llegar a ese punto vamos a tener que conversar un poquito más atrás. Y la idea de este segundo episodio es tratar de explicar cuál es, qué es la riqueza, cuál sería la función de producir. Bueno, pero vos fíjate una cosa, que en uno de nuestros momentos históricos en los cuales hubo pleno empleo, hubo un gran desarrollo y creación de riqueza, se crearon muchas cosas interesantes, tanto como los tragos, como aviones, trenes, y eso tiene que ver obviamente con un modelo económico, con un modelo industrial y obviamente basado en el trabajo. Pero bueno, vos Bruno, que la tenés más clara con la economía, ¿por qué no nos explicás qué es la economía, qué es la riqueza, dónde se genera, qué diferentes tipos de sistemas, de economías hay, cuál es la que impera hoy día? Perfecto. Hoy vamos a empezar con una básica y con una pregunta fundamental. No vamos a ir a la base de la economía, cómo se formó la moneda, vamos a ir a algo mucho más importante, mucho más práctico. ¿Qué es la riqueza? Es tener plata, ¿no? Se podría decir, sin embargo la plata no termina de serlo todo, lo aprendieron los metalistas en su momento. O sea que es un papelito, digamos, que tiene un cierto valor. Es un pelo, sí, y esa es en realidad la base sobre la cual se ha intentado formular el bienestar en los estados. ¿Qué puede llegar a ser la economía, más que en los estados, en la sociedad? ¿Qué puede ser la riqueza? Algunos dicen que es la plata, otros dicen que pueden ser los bienes de producción. Acá en realidad la riqueza y para esta primera etapa vamos a explicar que la riqueza son los bienes de uso. ¿Qué son los bienes de uso? Son todas aquellas cosas que se pueden utilizar. Este vaso lo estamos usando. Tanto como el libro, los micrófonos, las cámaras, son todos bienes de uso. Por lo tanto constituyen a la riqueza. Bien. Vamos a empezar bien desde atrás en la historia sobre cómo fue que se empezó a formular la riqueza. Empezamos con los metalistas, que después empezaron a conocerse como los mercantistas. Es ese momento en el cual estábamos obsesionados con el oro, porque decíamos que a través del comercio nosotros tenemos riqueza. Claro, tenemos monedas de oro, tenemos capacidad para intercambiar. Esto conversándolo muy por encima. Fue la primera base sobre la cual se empezó a plantear la riqueza. La primera base que nosotros vamos a ver, que era esa. Los metalistas decían que a través del comercio nosotros teníamos riqueza. Y ese comercio obviamente era con monedas de oro. Claro, había que representar el valor de las cosas en algo material para poder, digamos, intercambiarlo. Y que obviamente ese valor, esa acumulación, se mantenga en el tiempo. Una cuestión quizás lógica. Era poco práctico en su momento llevar pollos, cabezas de ganado, uvas o alguna otra cosa al mercado. Entonces se utilizó el oro, porque era una cosa que no tenía mucho bien de uso, mucha capacidad de uso, pero sí tenía mucha capacidad de cambio. No sirve para usar mucho, pero sí sirve para cambiar. Sí, sí, está más que claro, para que se entienda. Vos tenés una gallina, una vaca. Lo que sea, lo podés intercambiar. Sí, todo tiene valor realmente, pero una gallina puede venir un zorro y se la comió y perdiste el valor. Entonces si vos tenés producción de gallinas, vendés tus gallinas y acumulás el valor o el capital en la moneda. Sí, tiene la particularidad de ser un poquito más complicada de intercambiar que una moneda de oro. Llevarla al mercado es un poco más complejo. Esa es la primera definición que vemos. ¿Qué es lo que vemos después? Y que con trabajo y esfuerzo los metalistas se fueron quedando cada vez con menos riqueza. Así que ahora vamos a pasar a la próxima. Los fisiócratas. Ellos tenían una postura diferente. Los fisiócratas decían que la riqueza está en la tierra. Aparecía un concepto de telurocracia. Porque ellos decían, bueno, está bien, ustedes tienen el oro, pero los que tienen los alimentos somos nosotros. Los que tienen la tierra somos nosotros. Entonces ustedes en algún momento van a tener que cambiar el oro por nuestros bienes. Aparece entonces el concepto de los fisiócratas, que fue una escuela de economía francesa, que decía la importancia no está en el oro, está en la tierra. Es más, de ahí nosotros podemos ver cómo es que, por ejemplo, sostenían esa base de la telurocracia y la riqueza de la tierra, diciendo que en la Edad Media una familia tipo, entre 5 y 10 integrantes, se hacían cargo de entre 5 y 10 hectáreas de tierra. Es un montón. Sí, porque lo que importaba era la tierra. Ese es el segundo concepto y va a ser hasta ahí donde vamos a ver, porque lo que vamos a ver después es un punto de quiebre. Llegamos a la economía como la conocemos hoy, con un escocés que se llamó Adam Smith. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, bastante claro. Tenemos una corriente que es metalista, mercantista, que toma el valor, representa el valor en los metales, y después tenemos otra rama que es la telúrica, la fisiócrata, que es la que pone en valor, el valor real está en la tierra. Exacto. Puede ser que eso da origen a los terratenientes, a la concepción del terrateniente. En realidad viene un poquito antes, y ahora en economía Adam Smith lo va a empezar a explicar un poquito mejor y lo desarrolla económicamente. Adam Smith era un escocés que en realidad era profesor de ética, estaba muy pegado a la filosofía, y creó un libro que se llama La riqueza de las naciones, en el cual explica que la riqueza no la da ni la tierra ni la da el comercio. Lo que verdaderamente da la riqueza es el trabajo. Este vaso, ¿qué se necesitó para hacerse? Trabajo. La mesa esta, trabajo. Y decía que los fisiócratas estaban de cierta manera acertados, pero en cierto punto equivocados, porque la tierra daba riqueza porque se trabajaba. Si un árbol nace en el bosque solo, y ese árbol da fruta, la fruta que está sobre el árbol no vale nada. Vale cuando una persona trabaja para recoger la fruta. Ahí es cuando adquiere el valor. ¿Te parece que te estás poniendo un poco marxista? Ya vamos a llegar a Marx. Todo esto forma parte de la escuela clásica de la economía, que dice que el trabajo lo da, perdón, que la riqueza la da el trabajo. Porque con el trabajo genera los bienes de uso. Los bienes de uso es todo lo que nosotros podemos consumir. Entonces, el trabajo y los bienes de uso son la base para la economía clásica, digamos. Exacto. Para la escuela clásica de la economía. Exactamente. Y con el que abrimos es con Adam Smith. Adam Smith, entre otras cosas que decía, que además del trabajar, se tiene que trabajar de una manera social, de una manera conjunta. ¿Cuál es la diferencia entre la edad media y la edad industrial? Los sistemas de producción, la tecnología. En la edad media, vos, cuando hablabas de producción, lo máximo que puedes imaginar es un artesano. Claro. En cambio, ¿qué es lo que ocurre después? Pues Adam Smith dice, pará, vos podés tener un artesano que hace alfileres. Pero si vos tenés un grupo de personas que se dividen las tareas, por más que tengan menos experiencia que el artesano, ese grupo de personas va a hacer más alfileres. Si vos, yo y alguna persona más se ponen y uno corta el alambre, el otro alfile y el otro le pone la pelotita, en promedio vamos a hacer mucho más alfileres nosotros que el artesano. ¿A qué te suena eso? ¿Dónde se emplea ese sistema? La división del trabajo y a su vez al sistema fordista de producción. Exacto. Y algo más de la calle es cuando, no sé, me acuerdo que cuando era Bobby Scout y teníamos que llevar un par de cosas o bajar las valijas de los micros, nos la íbamos pasando una a una. Exacto. Y facilitábamos el trabajo y teníamos un resultado rápido. Adam Smith llamó eso la división social del trabajo. Se termina ese medio de producción del artesano, aparece un medio mucho más eficiente que son las fábricas. Así es como aparecen las fábricas y cambiamos el modelo de producción. Nuevamente, el trabajo es lo que generan los bienes de uso y por lo tanto las riquezas. Adam Smith también separó la división de la riqueza en tres partes principales. Mientras iba avanzando la sociedad, ¿qué es lo que pasaba? La primera manera de repartir la riqueza era entre las personas que trabajaban. Iban, encontraban un árbol, un arbusto, los nómadas o los sedentarios, sacaban la fruta, listo, hasta ahí llegó. Después aparecieron las personas que tenían ciertas máquinas, ciertas herramientas, los primeros capitalistas, si lo querés decir de cierta manera. Y ellos sacaban un beneficio dando la máquina. Era esa persona que podía llegar a tener una fragua, que podía tener ciertos serruchos, que tenía ciertas herramientas. Bueno, se la daba a los trabajadores y cobraba una parte. Y cuando empezaron a aparecer los imperios y se empezó a extender mucho más, llegó la tercera parte de la economía, que fueron los terratenientes. Ahora ese árbol o ese arbusto está bajo una propiedad privada y vos necesitas pagar para poder llegar a utilizarlo. Tres partes entonces. En tres partes se divide la riqueza. En el trabajo de los trabajadores, el salario de los trabajadores, en el capital de la persona que lo pone, en el beneficio de la persona que presta las herramientas, y en la renta del terrateniente. Y con eso vamos a cerrar este superlibro, que es mucho más amplio, es mucho más interesante, pero con eso ya tenemos los conceptos para poder explicarlo. Y avanzar al siguiente. ¿Quién es el siguiente economista que vamos a ver? Un inglés, que se llamó David Ricardo. Este no era economista, no era profesor, era un empresario. Entonces lo veía todo desde una base más práctica. Y acá hay un punto muy importante que quiero resaltar también de la economía clásica. Los clásicos decían que era importante el trabajo, pero también el comercio. Sacaban un poco de los metalistas y sacaban un poco de los fisiócratas. Porque decían que una persona que podía estar haciendo clavos toda la vida, no iba a poder vender los clavos si solamente los vendía en su pueblo. Necesitaba comerciarlos, vendérselos a otras personas, de otros lugares. Así que ya teniendo eso, vamos a poder entender qué es lo que decía David Ricardo. David Ricardo terminaba de definir la teoría del valor trabajo. El trabajo es lo que da valor. Y además se estableció algo muy importante que es la ventaja comparativa. Suponete luego que vos vivís en Tucumán, yo vivo acá en Mendoza, ¿sí? Vos hacés azúcar. O muy buenas empanadas también. No, no, no. Las empanadas son buenas si son mendocinas. No, vamos a entrar en una discusión... Que no termina más. Pero para hacerlo fácil, vos, azúcar. Bien. ¿Vos producís azúcar? Soy productor de azúcar, soy Ledesma, ok. Y yo produzco vino. ¿Vianchi? Ajá. No, no, no. Hay muchas marcas muy buenas de vino acá también. Vamos a hablar de Vianchi. Estaría bueno también hacer un próximo episodio donde hablemos del vino de San Rafael puntualmente. O de Mendoza. Y tenemos muchas bodegas para presentar. Totalmente. Cuestión. Vos haces azúcar, yo hago vino. Bien. ¿A vos te convendría hacer vino en Tucumán? ¿Podrías competir con un vino mendocino? No. Bien. Son diferentes suelos, diferentes climas. Ajá. Y ahí se entiende la lógica de las ventajas comparativas. Exacto. De la misma forma... Ciertos lugares tienen... Están bendecidos para hacer ciertas cosas y otras cosas no. Exactamente. De la misma manera nosotros acá no podríamos hacer azúcar. Ajá. Porque justamente las condiciones no dan para hacerlo. ¿Podríamos hacerlo? Sí, pero el costo sería mucho más alto. Para dar un ejemplo práctico, simple, sencillo, que se pueda entender bien. Suponete que a vos te cuesta 5 pesos hacer el azúcar y a mí me cuesta 5 pesos hacer el vino. ¿Sí? Sí. Si yo quisiera hacer azúcar en Mendoza, me costaría 10 pesos. Si vos quisieras hacer azúcar, perdón, vino en Mendoza, te costaría 10 pesos. Sí, o más. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Yo hago vino, vos haces azúcar. Lo vendemos a 7 pesos los dos y sacamos 3 pesos de ventaja, 3 pesos de ganancia. Porque a mí me estaría costando solo 7 pesos hacer el azúcar y no 10, hacer no conseguirla. Claro. Esa es la ventaja comparativa de David Ricardo. Entonces, en base a eso, decía, los países tienen que especializarse en hacer lo que mejor pueden hacer. Lo que les da esa ventaja comparativa. Le ganó a la ventaja absoluta de Adam Smith. Pero eso es un punto de aparte. Lo importante es la ventaja comparativa. Bueno, igual también es interesante cómo se van asentando las bases de lo que es actualmente el sistema capitalista. Y en esto de las ventajas comparativas se genera también la división del... O sea, se propone la división del trabajo, pero también después se construye la división internacional del trabajo. Exacto. En donde cada país, sumando la división del trabajo y las ventajas comparativas, este país se dedica a esto, el otro a esto, y no puede salir de ese formato... Colonial, casi. Claro, porque después nos instauran modelos en los cuales, por ejemplo, la Argentina tiene que ser un país agroexportador. Y si nosotros queremos industrializarnos o tener nuestra propia producción, no se nos permite porque, bueno, se ha preestablecido en este sistema cómo son las cosas. Sí. Se intentó abocar esta escuela clásica en un momento a la división internacional del trabajo, que fue lo que intentamos mantener con el modelo agroexportador. Pero no nos servía. Nosotros hacíamos harina y comprábamos pan. Y es más barata la harina que el pan. Entonces, había un problema ahí. Y David Ricardo también fue muy crítico de varias cosas. Dijimos que la ganancia se divide en tres partes. La riqueza se divide en tres partes. Trabajo, capital y renta. David Ricardo decía que los terratenientes en realidad no trabajaban. No era ese derecho natural a la tierra porque la tierra es un bien productivo y estaba alquilando para que otras personas la trabajen. Entonces, estaban viviendo del trabajo de otras personas. Y fue muy crítico sobre ese punto. Criticó un montón a los terratenientes ponerle una renta alta a la tierra. E incluso hizo un ensayo en el cual decía que el Reino Unido tenía que expandirse porque los terratenientes no les permitían utilizar bien las tierras que tenían en el momento. Fue muy crítico en ese sentido. Entonces, la verdad, los que hicieron la División Internacional del Trabajo y vieron lo que querían de los economistas. Y sí, obviamente, fueron unos vivos con los cuales utilizaron todo el conocimiento y las herramientas del momento para dominar. Hablamos de Adam Smith, hablamos de David Ricardo. Pasamos a Marx, el polémico. El barbudito. Ajá. El señor alemán de barba graciosa. Marx, Karl Marx, así como David Ricardo critica la renta porque decían que los terratenientes no trabajaban, Marx lo amplía un poco más y dice, y los capitalistas tampoco trabajan, en ese momento no. Eran un par de personas que se ponían en una fábrica y tenían un montón de niños trabajando 16, perdón, 12 horas al día. Era una explotación del hombre sobre el hombre. Lo veía injusto, Marx. Entonces, a partir de ahí, Marx escribe, este es solamente el primer tomo, son muchísimos, son tres tomos. Claro, una crítica al sistema que sabías que estaba. Al sistema capitalista. Lo apoya diciendo muchas cosas interesantes. Por ejemplo, dice que es el primer sistema económico y social en el cual ya la movilización de las clases no sea por la sangre, sino por la riqueza. Porque claro, si vos antes querías subir tu categoría social, necesitabas ser un príncipe para convertirte en un rey. Pero si eres un plebeyo, morías plebeyo. Marx dice, bueno, a partir de ahora no, ahora es con la riqueza. Si vos querés ascender, lo podés hacer. Tenés que adquirir esa riqueza. Claro, hacer plata. Pero tenía esas críticas fuertes sobre el capitalismo, porque decía que con los terratenientes y con los empresarios, la riqueza no se distribuía de una manera equitativa. Claro. Se concentraba. Y se concentraba en las personas que tenían las máquinas porque tenían más herramientas para acumularla. Nosotros, si salimos al mercado sin nada, lo único que tenemos para intercambiar que es nuestra mano de obra, nuestra capacidad técnica. Sin embargo, un empresario puede hacer mucho más. Vos imaginate si tuvieras tornos y tuvieras fresas y tuvieras toda una maquinaria industrial. Y cambia. Y sí, claro. Entonces, Marx decía, bueno, los medios tienen que popularizarse. No es esa teoría comunista que te decía que, ese mito comunista que te dice que todos tenemos las mismas zapatillas y todos tenemos las mismas remeras. No, no, no. Es todos tenemos la misma oportunidad de poder utilizar las herramientas para poder hacer lo que necesitamos. Lo estoy intentando explicar de una manera muy... No, sí, de una manera simple porque es muy amplio y no nos queremos meter tampoco en temas... En una base social. Porque estamos hablando de la economía y de las diferentes escuelas. Ahora bien, nosotros estamos en la Argentina y tenemos nuestros problemas. Y gracias a Dios hemos tenido a un gran argentino que fue Juan Domingo Perón, el cual, teniendo todo este conocimiento, plantea un modelo propio, una economía propia, desde lo nacional, fundada especialmente por el trabajo, por la industrialización. Y rompiendo con esas barreras, con esas cadenas de la división internacional del trabajo, la cual ha sometido durante décadas a nuestra nación. Y vos, Bruno, ¿qué diferencias podemos ver con respecto a esto y, bueno, las posturas que hemos tenido acá en la Argentina? ¿Con Milley, con Perón, con Macri? No, con Perón. Ya que lo hemos citado con Perón. Perón, vos sabés que no se hace mucho análisis, pero hay que analizar mucho la economía que se hizo durante el justicialismo porque yo creo que incluso... Da tranquilamente para muchas tesis. La escuela clásica viene junto con los movimientos de la ilustración y eran personas que estaban en contra de la monarquía. Entonces, intentaban explicar que el Estado no se tenía que entrometer mucho en el mercado. Intentaban alejarse del Estado. Está bien, formaba parte del movimiento. Por eso, Adam Smith, también te hablaba de la mano invisible del mercado. ¿Qué te decía la mano invisible del mercado? Y no hace falta que el Estado te planifique la economía. Si vos dejás que las personas hagan la economía y van a tener... Eso también lo podemos entender en sociedades aisladas, en un modelo ideal, en donde la misma comunidad quizás se va organizando, pero también hay que entender de que vivimos en un mundo y en un contexto geopolítico donde hay intereses y estas ciertas teorías quizás no se pueden aplicar a la realidad porque no son así. Mirá, inclusive Adam Smith dijo que eso del libre mercado total, de que el libre mercado sea absoluto, era una utopía. Porque justamente habían muchos temas que ver. Bueno, como ciertas cosas que plantea Marx, que se vuelven utópicas. Sí, pero bueno, se trabaja sobre las ideas y dentro de las ideas después vemos que llegamos a la realidad. ¿Y qué es lo que se puede aplicar a la realidad? Adam Smith, para terminar este concepto de la mano invisible del mercado, te dice que si nadie planifica la economía, de repente todos vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer para que la economía funcione. Si una persona necesita libros y alguien va a hacer hojas y otra persona va a hacer lápices. Entonces, ¿cuál es el problema con esto en la realidad? Y que hay recursos que determinan verdaderamente si la economía funciona o no. Son los denominados recursos estratégicos. Eso lo vamos a ver después. Pero los clásicos era eso, no querían mucho el Estado, hablaban de que todo funcionaba con el trabajo, la riqueza la genera el trabajo. Y obviamente eran personas que hablaban mucho del comercio y del mercado. La siguiente escuela que apareció fue la neoclásica, la moderna y la austriaca. Vamos a centrarnos en la moderna porque muchos dicen que Perón es caginesiano. Vamos a hablar un poquito rápido acá de la escuela moderna. La escuela moderna ya sale un poquito de ese movimiento de la ilustración, empieza a entender más el concepto del Estado, lo empieza a definir. Y dice que el Estado sí tiene que estar presente en la economía para garantizar pleno empleo. Sin embargo, no se basa en valores y trabajo, se basa en tendencias y valores subjetivos. Yo te puedo decir, lo clásico te decía, si este vaso costó tanto trabajo, entonces el costo va a ser este. Y después se le puede dar un valor agregado. En cambio, las personas que adhieren a la teoría subjetiva del valor, como los keynesianos, te dicen, bueno, yo creo que este vaso cuesta esto. Entonces, eso es lo que va a costar. Y si no me gusta, bueno, vamos a ir jugando con oferta y demanda, pero no con costos. Claro, siempre con el objetivo de ganar más. No, con el objetivo en realidad de medir tendencia para ahorrarse las cuentas. Lo vean más la economía dentro de una base social, entonces no ganan tanto. Sí, pero también entra la opción especulativa. Exacto. O sea, si el costo es 10 pesos, un comerciante le marca un 30, lo vende a 13. Pero en la especulación, si el mercado paga 20, están ganando el 100%. Sí, pero más allá de eso, el tema es ese. No hacen un cálculo de costos porque lo que miden es tendencias. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Perón sí valoró el trabajo, no como los modernos. Pero quería un Estado presente que garantizara pleno empleo, como los modernos. Está entre los modernos y los clásicos. Hay un punto ahí en la economía donde Perón dice que lo que vale es el trabajo y el Estado es el que tiene que estar presente para garantizar el empleo. Es muy interesante. No se termina de ver así, pocas personas lo analizan desde ese punto de vista y podemos hacer tranquilamente un programa para poder hablar de eso. Claro, porque muchos años han hablado de que Perón era keynesiano o es keynesiano y la realidad, comparar a nuestro Teniente General Juan Domingo Perón con un Lord británico. Lord John Maynard Keynes. Sí, sí, no tiene mucho sentido. No quieren vender cualquier cosa. Irónicamente, te tiro un dato curioso, la bisabuela de Perón era escocesa. Así que la abuela de Perón era escocesa. Como Adam Smith. Ajá, exactamente. El que hablaba justamente del trabajo. Medio gringuito nuestro general. Nah, es escocés. Tenía la bisabuela escocesa, lo dijo Perón. Quiero terminar con una cosa más de Marx, que es que Marx terminó de asentar la teoría del trabajo, diciendo que los bienes de producción y el valor no lo da el trabajo. Lo da el trabajo socialmente empleado. ¿Qué significa esto? Vos podés hacer un vaso y yo puedo hacer un vaso. Exactamente iguales. Vos podés demorar dos horas y yo puedo demorar tres días. Los dos vas a volverle lo mismo. Por más que nos hayamos demorado un poquito más cada uno en el tiempo, la cantidad de trabajo empleado fue la misma. Entonces, con eso Marx ya termina de ser ese punto de quiebre entre la escuela clásica y todas las escuelas que se empezaron a abrir después. Con eso me parece que ya tenemos una buena base de economía clásica. Sí. Sí, realmente tenemos una buena base, pero no es el todo. Tenemos diferentes posturas, que obviamente estas posturas han influido en los últimos 100, 200 años de la historia de la humanidad. Guerras, diferentes modelos económicos, han gestado imperios, tanto capitalistas como comunistas. Entonces, tiene un potencial, han tenido un potencial, digamos, en la historia de la humanidad, pero nosotros desde el peronismo, desde la tercera posición, tomamos ciertas cosas, pero no nos tomamos como verdades absolutas. No somos liberales, no somos comunistas, somos argentinos y somos peronistas. Entonces, desde esa construcción y desde esa postura, nosotros tenemos que replantear y crear una economía peronista, una economía social, una economía de liberación de tanto de los pueblos latinoamericanos como de los pueblos africanos y todos los pueblos que son sometidos por estas diferentes posturas, estas diferentes escuelas económicas. Porque al fin y al cabo nos llevan y constantemente en el día a día nos hablan de la economía, del índice país, del riesgo, que esto, que el otro. Pero también pasa que realmente no entendemos qué es la economía. De manera muy sencilla, la economía genera riqueza. Acá dimos una definición de riqueza, que es justamente todos los bienes de uso, las cosas que se pueden utilizar. Los demás países, ¿qué es lo que ocurre? Y hacen modelos experimentales y absolutos. Dentro del justicialismo, nosotros no tenemos ese modelo absoluto. Nosotros decimos, ¿es importante que se genere pleno empleo? Sí, como la escuela moderna. ¿Es importante tener el valor trabajo? Sí, como la escuela clásica. E incluso para el arte nosotros podemos utilizar la teoría subjetiva del valor. Las obras de Juan Manuel de Falla, por ejemplo, o el Martín Fierro de José Hernández, obviamente va a pasar por un valor subjetivo. Va a tener un costo, pero va a tener un valor alto o bajo. Va a depender, obviamente depende de la edición, la editorial y todo eso. Pero a lo que me refiero es, tiene un valor subjetivo. Entonces, no tomamos verdades absolutas, pero tomamos lo que necesitamos de cada escuela para poder generarlo. Sí, y fíjate otra cosa, porque hoy en día a la juventud le venden que el modelo para sacar al país adelante es esto, el liberalismo, en donde se vende que no hay presencia del Estado, el Estado es absoluto, pero dentro del liberalismo existe el Estado. Y también nos venden de que siguiendo estas recetas vamos a sacar al país adelante. Y esto es una total mentira. Ya se aplicó décadas atrás y lo único que generó fue pobreza y que la Argentina, como pueblo, hayamos perdido nuestras industrias, nuestra soberanía. Entonces, hay que ser un poco más crítico y hay que tener en claro de que esto no es la solución. Y tenemos la voluntad y también tenemos la obligación histórica de crear algo nuevo, una economía basada en el pueblo argentino, en las costumbres argentinas y obviamente en el peronismo. Te harás una cosa muy interesante que es que sí, vienen las personas a decirte los liberales no creían en el Estado. Mentira. Vamos a dar un ejemplo rápido. Incluso lo dice Adam Smith. No terminaban de definir completamente al Estado, pero sí definían sus funciones. Y Adam Smith y los clásicos toman al Estado como una empresa que tiene que hacerse cargo de todos los negocios, que no son rentables, pero sí son necesarios. Por dar un ejemplo rápido. Vos sos un empresario, yo soy un empresario, tenemos nuestras empresas, pero nos vienen a atacar todo el tiempo, ¿sí? Vienen diferentes países, vienen diferentes entidades, nos atacan, se llevan todas nuestras riquezas. ¿Qué es lo que decimos? Tenemos que poner soldados en la frontera. ¿Quién es el que pone los soldados? El Estado. ¿Por qué? Por una cuestión de supervivencia. Y no solo por una cuestión de supervivencia, sino porque no son rentables. A ninguna empresa le resulta rentable estar poniendo soldados en la frontera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nos juntamos todos, ponemos un poquito de dinero todos, y así es como vamos a mantener el ejército, que es importante, es necesario. Por dar un ejemplo rápido de cómo se utiliza el Estado. También Adam Smith es muy crítico de los monopolios, igual que Marx y David Ricardo. Porque atrasan el progreso. Y así es como, bueno, no termina de definir qué es el Estado, pero sí explica cuáles son las funciones, las obligaciones. El que sí intenta definirlo después es Marx, que te dice que el Estado es una relación social. Es el órgano de una sociedad sobre la cual se relacionan las clases sociales. Si yo soy clase alta y yo soy clase baja, la manera que tenemos de relacionarnos es con el Estado. Y es más, Marx decía también, el Estado no tiene que existir. Si todas las clases sociales dejan de existir, si todos somos una sola clase social, y entonces el Estado no sería necesario. Es una especie de anarquismo, si lo querés decir de alguna manera. Entonces, eso de que te vienen a decir que los liberales, de que el Estado no es necesario, mentira. No, además se entiende como Estado a una construcción social, supra comunidad, que mantiene el orden. Y es, yo lo considero desde mi punto de vista como un elemento de la evolución del ser humano. E incluso en las tribus tenías la organización estatal. Eran un montón de personas que se organizaban para ver cómo iba a funcionar esa sociedad. Claro, para poder sobrevivir. Digamos, si nosotros aislamos al hombre, ya de por sí no puede desarrollar su ser. Y segundo, corre riesgo de, quizás, entre comillas, ser atacado por unas fieras. Quizás nos vamos ya a un punto más de Hobbes, de Locke. El hombre contra el lobo del hombre. Es más, justamente sobre esa filosofía vienen a hablar después las personas que abogan por esa especie de liberalismo raro, que es más bien el narcocapitalismo. Claro. ¿Qué es lo que te dicen? Incluso Marx también tiene una base parecida. El Estado se mantiene por las guerras y es una organización violenta. Las personas se organizaban para poder ir a atacar otras tribus. Entonces es una organización violenta que se mantiene por las guerras. Y por eso también es a base de querer abolir el Estado después. Bueno, pero fíjate una cosa. Desde esa concepción de Adam Smith, en donde el Estado se tiene que hacer cargo de ciertas cosas, quizás Perón toma que es necesario que el Estado se haga cargo de las cosas estratégicas para el desarrollo de la nación. Tanto como la producción de acero, la marina mercante, las fuerzas armadas, los ferrocarriles, en especial, obviamente, el control de la logística. Logística, vamos a hablar en el siguiente episodio porque es muy bueno. Sí, pero también se entiende, volviendo a que nos venden esto como un manualcito para sacar el país adelante, pero también hay que entender de que hay intereses geopolíticos que jamás en la puta vida van a dejar que este país salga adelante. No importa qué manual usemos, no nos van a dejar. Entonces, no hay que ser tontos, tenemos que ser más vivos y saber de que hay un montón de intereses extranjeros que conspiran en nuestra contra. Y el primer paso es tener conciencia de eso para poder organizarnos en un modelo industrialista, en un modelo económico, pero que sea propio. Y en un modelo, obviamente, cultural argentino. Vamos a dar un ejemplo práctico, lógico. Suponete yo soy inglés, vos sos argentino, ¿sí? Ya dijimos que el trabajo genera la riqueza, ¿sí? Sí, estamos de acuerdo. Yo lo que necesito es trabajar. ¿Y para trabajar qué necesitamos? Materias primas. Claro. Bueno, voy a agarrar las materias primas que tenés en tu país y me las voy a llevar al mío para que mi país sea más rico. Claro, ahora bien, si nosotros los argentinos utilizamos nuestras materias primas, nuestros recursos naturales, y le damos valor agregado, abrimos fábricas y generamos el bien de capital, ¿qué va a pasar? Los países principales, los países primarios, se van a quedar sin trabajo. No, no necesariamente, solamente se van a quedar con menos riqueza. Porque de trabajo van a seguir teniendo trabajo. ¿Cuál es el tema? Nosotros tenemos que tener nuestras propias riquezas, porque eso es lo que va a generar nuestra propia materia prima, porque eso es lo que va a generar nuestra riqueza. Lo decía Manuel del Grano, no exportemos cuero, vendamos zapatos. Claro. Hay un valor agregado. Yo creo que con eso tenemos una muy buena base sobre escuela clásica, sobre lo que es la riqueza, para poder empezar a desarrollar bien en los próximos episodios cómo generamos riqueza en Argentina. Y escuchame una cosa, ¿cómo hacemos en este siglo XXI, en esta Argentina sometida, en esta Argentina con los millones de quilombos que tenemos, para sacar el país adelante, para generar riquezas? ¿Cómo hacemos? Tenemos un país donde está todo por hacerse. Trabajo puede sobrar y si sobra trabajo, sobra riqueza. Tenemos para hacer barcos, tenemos para hacer trenes, tenemos para poder hacer un trabajo sobre el campo intensivo. Energía tenemos también, tenemos agua. Entonces, desgraciadamente se me acabó el pato, así que... A mí me quedó un poquito, pero bueno, se empieza a sentir el... Vamos a tener que dejarlo para el próximo episodio. Para el próximo episodio vamos a explicar cómo generamos riqueza en Argentina. Cómo podemos hacer que nuestros salarios puedan llegar a ser mínimo 800 dólares. Me parece que te quedas corto, tienen que ser de 2.000 dólares. Tranquilamente. ¿Se puede hacer? Somos argentinos, claramente. Sí, se puede hacer. Si lo hace Alemania, ¿por qué nosotros no? Y son proyectos en estado parlamentario, así que tienen una base técnica fuerte. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Los invitamos a ver el próximo episodio de Charlando Clarito. Y si tienen alguna duda, alguna crítica, alguna inquietud, la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Y esto fue Charlando Clarito. ¡Gracias! ¡Gracias!